Los que tienen plata pueden comprar en esa tiendita Y los que no tienen plata pueden tomar agüita allá abajito Miren Allá Fuera ese caminito, suba tranquila Para allá vamos a charlar un ratico Vamos pues, vamos Aquí pueden tomar agüita sin cobro al recibo Acá con el cobro al recibo Así es cierto